Bienvenidos una vez más a mi canal Un Abogado Contra la Demagogia y hoy voy a hacer un vídeo triste por Laura Luelmo, muy triste, mi pésame a su familia parece algo tremendo y es un vídeo en el que voy a defender la pena de muerte, sí, sí, la pena de muerte, por supuesto que sí, la pena de muerte. Venga, vamos a ello. Bien, el individuo que parece ser que ha asesinado a esta chica ya asesinó también a una anciana de 87 años porque le denunció, con lo cual sería su segundo asesinato. En este país la izquierda que tanto defiende que la ley de violencia de género y todo este tipo de cuestiones, luego se la coge con papel de fumar y ahora quieren derogar simplemente la prisión permanente revisable que existe en España, ya hay un acuerdo entre PSOE, Podemos y PNV para derogar la prisión permanente revisable porque creen que hay que reinsertar al preso. Sin embargo, yo tengo muy claro que hay personas que no son reinsertables, simplemente son tarjeta roja, fuera, o sea, no, el contrato social, el contrato que tienen con la sociedad, ese derecho que tienen a vivir en la sociedad lo han perdido. Lo que no se puede permitir es que una persona coja a una chica como esta y la mate, la viola y la mate a sangre fría y que además haya matado a otra persona anteriormente encima. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, nos dicen que la ley de violencia de género sirve para este tipo de cuestiones. Este tipo, este monstruo, a este monstruo le da igual la ley de violencia de género. La ley de violencia de género sirve para los pobres padres de familia, para machacar a muchos hombres que realmente son unos pardillos y esto, este tío no es un hombre, este es un monstruo, este es un monstruo, como fue Ana Julia Quezada, este es un monstruo. Y estos monstruos, estos monstruos deben ser eliminados de la sociedad. Vox, que teóricamente es la solución a todo, dice que tiene que ser cadena perpetua. Pero cadena perpetua porque yo sigo pensando lo mismo, es disidencia controlada. ¿Por qué cadena perpetua? ¿Sabéis lo que cuesta un preso al año en España? 22.000 euros. Este tiparraco, el que ha matado a esta chica, este monstruo, este asesino, este monstruo, ese monstruo nos ha costado, que ha estado 17 años en la cárcel, nos ha costado 22.000 años por 17 años. Y ahora se va a tirar otros 17 años en la cárcel. ¿Nos va a costar 2 millones de euros a los españoles? Pero esto es absurdo. A ver, vamos a ver. Tiene que ser algo que sea claramente demostrado y probado, sin lugar a dudas, en un juicio. Sin lugar a dudas. Porque va a haber restos biológicos dentro de la chica, como sabemos, de semen, etcétera, etcétera, porque los va a haber. Pero si esto se demuestra, ¿pero por qué no hay nadie que alce la voz y diga que sí, que es que tiene que haber pena de muerte? Este individuo no le vamos a pagar la comida ni un día más. Si es que le da igual, va a salir dentro de 17 años y va a matar a la tercera persona. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que vuelva a salir otra vez. Yo no soy un monstruo por defender la pena de muerte. Platón, que fue el padre de la filosofía occidental, por supuesto, estaba a favor de la pena de muerte. Cuando tienes un miembro gangrenado, lo tienes que cortar. Hay gente que no es reinsertable, hay gente que son monstruos, que demuestran ser monstruos. Hay asesinos en serie. Hay gente como este tío que ha matado a una mujer mayor, una anciana, luego mata a esta chica de la viola. Hay gente que son monstruos, son verdaderos monstruos y tenemos que aceptarlo. Que no es que sean hombres, son monstruos. O como Ana Julia Castada que mató al pececito. No son hombres o mujeres, son monstruos. Personas a las que hay que sacar tarjeta roja y que no merecen vivir en la sociedad. Porque han perdido el derecho a vivir en nuestra sociedad. Porque han cometido unas atrocidades tan grandes y monstruosas que no pueden vivir en la sociedad. Hay varias finalidades de la pena, en teoría, en derecho penal. La reinserción, el castigo, etc. Yo voy a decir por qué yo creo que la pena de muerte debe ser una pena que hay que instaurar. Primero, porque no tenemos por qué pagar los españoles 22.000 euros al año a un tipo o a una tipa, me da igual, como la Julia Casada, como este individuo, 22.000 euros al año para mantenerles en una cárcel. No tenemos por qué pagar ni un solo euro. Ese es un motivo. El segundo motivo. Han perdido el derecho a vivir en la sociedad. No tienen derecho ya a vivir en la sociedad. Han cometido unas atrocidades tan grandes que han perdido el derecho. Ya no tienen derecho. El tres. La retribución a su crimen cometido. Su crimen es tan atroz que no puede tener una pena menor que ser eliminados de este mundo. ¿Por qué? Porque han demostrado que son unos monstruos tan grandes que deben ser eliminados del mundo. Cuatro. La satisfacción de la familia. A ver, la familia tiene derecho a ver que esta gente es ejecutada. Y así de claro hay que decirlo. Hay que decirlo así de claro. Tienen derecho a ver que este tío sea ejecutado. Si matan a mi hijo de esa manera o a mi hija, pues tienen, tengo derecho. La gente, la familia tiene derecho a eso. Lo que no puede ser es que luego a los 15, 17 años este tipo sea otra vez por la calle y por ahí. Eso no puede ser. Eso no se puede permitir. La prevención. O sea, el derecho que tengo yo, que tenemos todos de que si tenéis hijas, si tenéis mujeres, si tenemos a mí mismo, si me quieren robarme da igual. El derecho que tenemos todos a prevenir que este tipo vuelva a estar en la calle. Ya ha matado a una, ha matado a otro. Prevenir. Un motivo de prevención. Evitar que este tipo vuelva a estar en la calle con el peligro que supone. Y luego, por supuesto, el ejemplificante. Es decir, que el tío que va a hacer esto sepa que va a la silla eléctrica y que lo van a quemar vivo. ¿Por qué? Porque ahora, claro, te la coges con papel de fumar, como hace aquí los partidos de izquierda y los de derecha casi también y todo es igual. Y este tipo sabe que va a estar en la cárcel 17 años siendo el chelit de la barraca porque no se va a meter con él ni Dios porque vamos a estar pagándole 21.000 euros al año para que esté allí como Dios y porque sabe que va a salir luego después de 17 años y que la cárcel está viviendo a gastos pagados. Y esto no puede ser. Esto no puede ser. Entonces, que el que haga una cosa, una atrocidad de estas, sepa que va a la eléctrica y que se le va a ejecutar. Por supuesto, después de un juicio con todas las garantías. Por supuesto, cuando esté claramente demostrado. Pero, por supuesto, que si ha cometido una atrocidad de este tipo, para delitos capitales, debe ser ejecutado. Y no lo digo yo. Lo decía desde Platón, el padre de la filosofía occidental, lo dijo Seneca, Santo Tomás de Aquino. O sea, esto ha sido claramente defendido por grandes filósofos durante toda la historia de la filosofía occidental. No lo digo yo. Cuando tienes un miembro gangrenado o cuando resulta que hay una persona que no puede vivir en sociedad porque es un peligro para esa sociedad. Es un auténtico peligro para esa sociedad, para toda la sociedad, me da igual que sea hombre o mujer o quien sea que ha cometido ese tipo de delitos, debe ser extirpado. Es como un cáncer. Debe ser extirpado. ¿Vale? Entonces, quiero que quede claro que pienso que esto, tendremos todos claro, que una ley como la ley de violencia de género no lo hubiera evitado. ¿Por qué? Porque a este tío le da igual eso. Ese tío la vio, la quiso y se la cargó. Y esto, ese tipo de leyes y ese tipo de legislación no valen para nada. No valen para nada. Lo único que puede valer para algo, si es que tiene miedo a algo, es que sepa que si hace eso, mañana le van a freír en la silla eléctrica o le van a colgar. Eso lo tengo más claro que el agua. Y que la ley de violencia de género solamente sirve para los pobres pardillos que tienen hijos, que están acojonados y no sirve para evitar lo que de verdad tiene que evitar y no sirve para castigar a estos monstruos. Por lo tanto, creo que en la sociedad debemos plantearnos seriamente instaurar la pena de muerte para monstruos de este tipo que son capaces de hacer esas atrocidades. Y que no se diga que aquí defendemos a los hombres, porque si hay hombres como ese, ese hombre tiene que ser ejecutado. Y yo lo tengo más claro que el agua. Vale, bueno, pues es que hoy estoy, la verdad, estoy también triste. Imagino que como todos, porque es... Bueno, si os ha gustado el vídeo, compartidlo.